Regresamos otra vez aquí en el programa resumen semanal. Estaba Renzo comentándote y al querido público ahora sobre lo que fue la asamblea, la 80 asamblea interamericana de prensa. Es una asamblea que será anual en diversos países. En la próxima va a tocar la República Dominicana. La sede será catcana. La sociedad interamericana de prensa es una sociedad de muchos años. Tiene más de 30 años fundada esa sociedad y se celebra anualmente. Allí sobre esa asamblea el Papa tuvo un procesamiento importante y hablaba que la desinformación. Ustedes saben que muchos periodistas, muchos comunicadores de una u otra manera, a veces por el poco nivel de seriedad, la poca ética de comunicación y de periodismo, lleva a algunos profesionales de esa área a excederse. Y muchas agencias internacionales, cuando les interesa que un determinado presidente, un determinado país no sea bien visto a nivel internacional, desinforma. Y el Papa, para nosotros, y como dijo un famoso articulista de uno de los periódicos, eso es un pecado más de lo que está tipulado tradicionalmente en lo que es la religión. Como la gula, la envidia, la pereza, etc. Entonces, la desinformación es algo que no debe producirse. Es algo que choca con lo que es la ética de la información, de la comunicación, del periodismo. En tal sentido, esperamos que la próxima asamblea que se celebre en el país sea de éxito. En esa asamblea se estableció un rango de los países de América Latina que tienen mayor desarrollo, mayor respeto por la información, por la democracia. Chile está en primer lugar, en segundo está en la República Dominicana. Y hay otros países que le siguen como sería, por ejemplo, Argentina, Brasil, etc. O sea, hay otros países con menor rango de respeto a la democracia y a la libertad de opinión. Bien, entonces, nosotros continuamos. Ahora vamos a tener la parte de las comunidades, ¿cierto? Así es, así es. En las comunidades, lo que debemos decir es que en los Ardines del Norte hay una obra importante que se está, diría yo que importante, que se está llevando a cabo en los jardines con respecto a algunos bacheos que se están haciendo y algunos pozos filtrantes e inbornales que se están resolviendo. Frente a agricultura, se está trabajando un inbornal que esperamos que en los próximos días ya esté resuelto. Es un inbornal tapado y cuyas ceres están totalmente destruidas de hace unos 10 años. Ese 504 años no se le ha hecho prácticamente nada y mucho menos en los años anteriores. Pero esperamos que ese bacheo que se está haciendo en algunos barrios y aquí en los jardines se lleve a cabo con éxito. Yo recuerdo que había en la esquina de la Luxemburgo con los romeros, no sé si fue la CAS que hizo un trabajo en la esquina y eso estaba feísimo y tenía cerca de ocho meses un espacio de la calle que habían destruido y había una especie de lomita de asfalto en mal estado. Y hoy se estaba faltando, se estaba bacheando esa parte, lo cual es muy bueno que ya se haya hecho después de más de seis meses con esa cosa que pudo haberse arreglado en apenas cinco días. Pero por un descuido de las autoridades pasó el tiempo pero ya se está resolviendo. Así que eso es lo que podemos decir sobre algo que se está haciendo en los jardines que es para beneficio de la comunidad. Una parte de las comunidades y es lo que está pasando en el Distrito Nacional y en las metrópolis de todo el país. Por ejemplo, el asunto relativo al tránsito realmente es caótico y no hay salida ante el tiempo que se toman los ciudadanos para ir de su casa al lugar de trabajo o hacer alguna diligencia. Es insostenible el tránsito en el Distrito Nacional. En los últimos dos días ha recrudecido bastante los estudiantes que van a la escuela, a las escuelas. Tienen una parte porque sus padres tienen que llevarlo y eso se toma un tiempo. Y a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzo creando una unidad de transporte para los estudiantes, no ha tomado, no ha cobrado su efecto. Esperemos que para los próximos días las comunidades, la comunidad del Distrito Nacional, la parte del Gran Santo Domingo también pueda mantener un tránsito fluido y no haya tanta irresponsabilidad también de los choferes y tantos delitos que usan en rojo, doblar sin el debido cuidado, etcétera, etcétera. Vamos ahora, Renzo, a seguir comentando esta parte del programa en lo que es la lectura que son noticias. Decimos lo siguiente. La colbata de la suerte. Mientras los senadores evalúan a los postulantes a integrar a la Junta Central Electoral, se mantiene la expectativa de que Román Jaques repetirá como presidente. Jaques, por cierto, al observar las imágenes de cuando este fue entrevistado en el 2017 por el Consejo Nacional de la Magistratura para formar parte del Tribunal Superior Electoral y luego por los senadores como aspirante a repetir en la Junta Central Electoral, alguien notó que en ambas ocasiones usaba una corbata con rombos negros y blancos. Al parecer, es una especie de amuleto. Danilo Medina consideró que el Senado debe elegir a los miembros de la Junta Central Electoral con base a los méritos profesionales y personales de los aspirantes. Y finalmente, en la lectura que son noticias, leemos lo siguiente. Batalla de dólares. Lo bueno de la campaña en Estados Unidos es que podemos saber cuáles multimillonarios donan a los candidatos. Hasta ahora, 76 millonarios apoyan a Harris y 49 apoyan a Donald Trump. Elon Musk, Miriam Adderson y Edith Wilhelm han invertido 220 millones a favor de Donald, mientras que por Kamala ha recaudado la suma de 633 millones con el apoyo de los ultra ricos George Soros, David Breiser y David Bonderman. Preguntas inevitables. Reforma constitucional, reforma fiscal, reforma laboral, reforma policial, todo al mismo tiempo. Lo que imponía preguntar, ¿es necesario agitar tanto a todo este país? ¿Para qué provocar tantos cacerolazos? Y a todo eso agreguemos las masivas deportaciones de haitianos con sus lógicas consecuencias, parálisis de la industria de la construcción, ausentismo laboral, masivo en los hoteles y déficit de mano de obra en el campo. Para hacer la última pregunta, ¿es que nos estamos volviendo locos? Al suspenderlo de la reforma fiscal, es evidente que Luis Abinader se hizo la misma pregunta. Esto es bajo la firma de Ramón Colombo en la página 2 del periódico del Caribe del lunes 21 de octubre. Y finalmente, Renzo, ya para terminar esta parte del programa. La deportiva. Está la deportiva y la biografía. Ok. Vamos a hablar de la deportiva. Sobre la deportiva, querido público, mi hermano Renzo, hay noticia muy importante. Comenzó ayer lo que es la NBA, un torneo más que como todos los años resulta excitante, resulta un torneo universal porque se ve en más de 50 países lo que es el comienzo del campeonato de baloncesto de la NBA de Estados Unidos. Y en el juego que se inauguró ayer, en el torneo de la NBA, había dos dominicanos grandes, importantes, que Anthony Tom y Al Hartford. Tom insertó solamente 12 puntos y Hartford insertó 11. Pero lo importante de esto es que el equipo favorito, según una encuesta que se dio ya entre todos los gerentes, que se da anualmente, el equipo favorito es Boston. Y salió victorioso por más de 20 puntos que le llevó a New York Knit, el equipo de Boston. Entonces está en sentido. Boston le ganó ayer 129, creo que a 110 al equipo de New York Knit. Pero además, este viernes, este viernes se inicia lo que es la Serie Mundial Reyes. La Serie Mundial que va a estar compitiendo las dos franquicias más exitosas o más ricas y más famosas que hay en Estados Unidos. Y por ejemplo, en el mundo entero, que son los Yankees de Nueva York, que han ganado 29 campeonatos. Y los Dodgers de Los Ángeles, un equipo que año tras año es el equipo que más fanático lleva a los estadios históricamente. Entonces, lo que se espera es una Serie con un alto costo de la taquilla por la importancia de la Serie Mundial. Desde 1981, ellos no se habían enfrentado. Y en los enfrentamientos de campeonato, entre ellos dos, los Yankees siempre han llevado la mejor parte. Bien, tenemos que resaltar también que nosotros estamos en las semifinales del campeonato de baloncesto distrital. En este sentido, los cuatro equipos que están compitiendo en la Serie Semifinal son Mauricio Baez, Vameso, El Varias y San Carlos. Estos cuatro equipos, ya hay dos encuentros que se han hecho en la cual Mauricio Baez y Vameso quedaron gananciosos. Y entonces estamos esperando que hoy también siga la continuación del campeonato. Este campeonato es un 5-3, me parece, o el mejor de dos. Y se van a celebrar, se celebró uno ayer, uno hoy y uno el domingo, porque el viernes y el sábado no va a haber competencia en el centro deportivo de Giólivir Arias. Giólivir Arias es el voleibol del voleibol. Giólivir Arias, ese fue un conocido deportista de voleibol, instructor, promotor. Fue el esposo de una... De Mayo Sibilla que va a ser exaltada próximamente al Salón de la Fama. Bien, hay un aspecto que tenemos que mencionar, es la muerte de Valenzuela, el toro. Sí, Fernando Valenzuela, mexicano, que fue la sensación del béisbol, no solamente de grandes ligas, sino en el mundo entero. Fue 40 años. Sí, cerca del rol de 1981, él duró varios años con los dueños de Los Ángeles, varios años muy buenos, pero cuando él fue la sensación, Renzo, llegó a tirar prácticamente unos 4-0 consecutivos. Y en ese momento fue la gran sensación. Ahí fue que se dio a conocer, tuvo varios años más y la verdad es que es una muerte muy triste, porque yo me imagino que todo el deportista mexicano y su familia está muy triste ahora mismo. Y los fanáticos de béisbol de toda América Latina. Bien, ahora venimos en esta parte con lo que tiene que ver con la biografía de Salomé Ureña de Enríquez, que un día como ayer nació en el 1850 y estuvo en este mundo hasta el 97. Es decir, que en apenas 47 años ella pasó por aquí. Dejó una impronta en la educación importante, era hostosiana, formó a los maestros, formó el Instituto de Señorita Salomé Ureña. O sea, que fue una educadora carta cabal, fue una poetisa acabada y le dio al pueblo dominicano a tres intelectuales de la talla de Camila, Pedro y Max Enrique Ureña. Los tres ocuparon cargos de importancia en la parte educativa y en la parte literaria. Me parece que Pedro descolló más que todos. Sí, porque Pedro era filólogo y dio clase en varias universidades. Murió en México. Sí, tuvo un accidente, me parece que fue del corazón, murió. Murió del corazón en Inter. Sí, Pedro y Max Enrique Ureña, que hay una biblioteca muy importante, la más importante del país, con el nombre de él. Salomé Ureña de Enrique era una continuadora de la obra de ese eminente educador, hosto, el que denominó Juan Bos el Sembrador. Y esta escuela hizo una impronta en la educación dominicana desde el 1900 hasta la época en la cual la educación religiosa se impuso a esa educación laica, positivista, basada en los aspectos científicos. Salud para esa larga vida en la memoria de los dominicanos de Salomé Ureña de Enrique. Bueno, Renzo, prácticamente hemos llegado al final de este programa. No tenemos más que decirle que estaremos aquí próximamente en este subprograma resumen semanal. Estoy bien con ustedes, Emerson Abreu y Renzo Delgado.